La pregunta que algunos se hacen en los días de hoy, delante de tanto dolor y sufrimiento es, ¿Por qué aún creyendo en ti vos, sufro? Esa fue también la pregunta de miles de personas que eran esclavas en Egipto en los días de Moisés. Dios se manifestó en el monte Sinaí, revelando cuáles serían las condiciones para que su pueblo saliera de aquella situación. Porque conozco sus penas, te mandaré a ti, Moisés, para que tú salgas a mi pueblo de Egipto. La revelación divina, para aquellos que no creen, es locura. Pero a los que creen, es poder de Dios y verán grandes maravillas. Es creyendo en esta revelación quien estaremos presentando nuestros pedidos en el altar de Dios. Campaña de Israel en el monte Sinaí.